Un hombre de 68 años de edad y una niña de 6 han sido trasladados a primera hora de este martes desde Uceda al Hospital de Guadalajara por inhalar monóxido de carbono por una mala combustión en un brasero. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se registró a las 6 de la mañana de este martes desde un domicilio situado en la urbanización Peñarrubia de la localidad de Uceda. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una uvi móvil y una ambulancia de urgencia que han trasladado a los heridos hasta el centro hospitalario. Tanto el hombre de 68 años como la niña de 6 están estables y fuera de peligro.